La basura huele mal, ocupa espacios y trae insectos. Por eso... Bolsas canguro, la sacan del apuro. Llegaron las nuevas bolsas plásticas canguro. Prácticas, cómodas, los desperdicios se eliminan fácilmente y tienen un práctico y seguro cierre de protección. Sí, son tan higiénicas y se evitan los malos olores. Las bolsas canguro son además súper resistentes y vienen en cuatro tamaños. Bolsas canguro, la sacan del apuro. Bolsas canguro, la sacan del apuro.